En un nuevo video de un juego de bicis que no me acuerdo como se llama, le vamos a ver en este. Vamos a ver. Yo soy buenísimo. Yo creo que me maté. Yo creo que soy. Me dan lo que hay. Vamos. ¿Es en serio? Aquí, 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 aquí. ¿Es en serio? Bueno, ¿qué, qué, qué? Oh. A ver. Bueno. ¿Qué? Pero. Uh. Sí me gusta. Oh. ¿Qué? ¿Qué? Vamos. ¿Pero qué pasa? Bueno, bueno. Brinco. Es que. Es que. Yo no soy tan bueno en este juego. ¿Cómo que? Vamos a. Bueno, me voy a salir. Me salí. Vamos a ir por ese árbol. Me salí que voy a hacer un truco. ¿Eh? Uh. Uh. Ya saben lo que sería esto. Lo que a uno le pasaría es una vida real. Ah. No. ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya. Yo como. ¿Qué pasó ahí? Bueno, solo voy a salir. A ver si me tocó. ¿Qué? ¿Por qué? aquí, aquí, aquí que me lo que hay no no lo 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 logré y me morí En serio Lo bueno que soy No mentira Vámonos Vámonos Uh, uh, uh Vieron, vieron Vieron que soy Bueno, por hacer eso no significa que hay un propio Aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy Aquí voy Uh, apenas que me iba a morir ¿Eso en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Uh, ya nunca logro hacer eso A ver, va a comer un té ¿Es en serio? Y ahora me mato Vámonos Bueno chicos, espero que este video llegue a más de 100 mil likes Si quieren se suscriben Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!